Vamos a matar soldados y a muertos vivientes Mateen, esperen tengo granadas Chicos me han dado creo que yo a Soy el mejor en esto morazo Gracias por ver el video ¿Y Kane donde esta? Esta muerto murio Matare a todos los supervivientes Habla igual que yo maldita copia Muere Lo mate yo estabas dudándote mucho Bueno gracias En este lugar murieron personas inocentes Es cierto malditos terroristas porque perdón por la palabra pero porque hicieron esto Oh miren mas supervivientes vamos con ellos Ya nos vieron vamos con ellos Al fin llegan los estabamos esperando Esta escopeta que no dispara ni un carajo No pregunten si esta arma ven ya conmigo si no que no recuerdo para que servira Esperanza Ah no maldito zombie No porque te vengare a Kane y a ti esperanza a los dos lo juro te vengare Hola los estuve cobriendo con la sniper y lo siento por su amiga Tranquila ya paso Vámonos Todo empezó en la prensa Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto Porque ocurrían pueblos Y ciudades pequeñas Y ya no lo veías solo por la tele Sino en las calles de la ciudad Lo veías por la ventana Era un virus Muy infancioso No hacía falta que nos lo dijera ningún médico Era la sangre Se transmitía a través de la sangre Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado fácil La infección se había extendido Los contratos de la gente ya no sirvieron Entonces comenzamos Un día cualquiera Un día cualquiera De un año cualquiera Hay una falsa tranquilidad ahí fuera Ni coches en la calle Ni niños en los parques Algo me dice que ya nada será Igual que antes Ellos están en todas partes Si me descuido Podrían devorarme Y saciar su hambre No entran mis planes pendientes Es otro amanecer En esta tierra De muertos vivientes Vivo en las afueras de la ciudad Escondido Luchando por mi vida Tal vez porque de nadie vivo en la humanidad Y esos zombies buscan como locos su comida He conseguido armas en una tienda de caza Por si alguna visita inesperada viene a casa Tengo municiones Tomo precauciones Cada vez que salgo En busca de provisiones El caos se percibe La lucha no termina La muerte me persigue Cuando cruzo cada esquina Un virus mortal Si te muerden Date por perdido Vivo en la desolación Y todavía no he entendido Que fue lo que pasó Que nos querían ocultar Las noticias nos mentían No decían la verdad Y ahora la muerte camina Está por todas partes El mundo nunca será como antes La vida ya no es igual La muerte ya no es igual Es un amanecer más Ellos me quieren cazar Yo solo y nadie más En la humanidad Contigo no podrá Cuidado los ojos bien abiertos Es el amanecer de los puertos Tengo que ser fuerte La realidad es obvia